Hola para todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contra Tapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña, como en todas las oportunidades, Florencia Pudintum. Flor, ¿cómo andas? Hola, Yam, ¿cómo estás? Como estamos en un horario poco convencional para nuestras grabaciones, pero hemos probado todas las franjas, ¿no? Mediodía, mañana, tarde, y bueno, nos faltaba la madrugada, noche, así que ahí estamos. Es mi versión menos recomendable a esta hora de la madrugada, pero bueno, se hace Contra Tapas y la pasión por los libros se comparte. Y bueno, hoy tenemos una escritora chilena, una escritora chilena que también es un ícono de su país, de un movimiento muy específico del que ya vamos a hablar. Hoy traemos el programa Cuerpos para Odiar, de Claudia Rodríguez, publicado por Editorial Barret. Y tendremos que hablar de las particularidades del libro. Este es un libro que se publica en una serie de la editorial que se llama Editor por un Día, o invitan a personalidades de la industria del libro para que hagan una especie como de selección, de curación, de antología, de estudio, de prólogo, sobre un libro en especial. Y en este, quien es la invitada es Mariana Enríquez, que es una de las escritoras que hoy en Argentina tiene mayor proyección internacional, que recomienda a Claudia Rodríguez, que en realidad el libro se compone de una serie de fanzines que ella publicó de manera artesanal y muy autogestivamente en las décadas pasadas. Y que bueno, acá se recopilan y que arranca el libro, que es algo muy lindo, con una entrevista que le hizo Mariana Enríquez a Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez es un ícono chileno del movimiento transexual. Ella es una mujer trans, que bueno, su recorrido militante la ha puesto en el mapa de la lucha por los derechos de la igualdad de la comunidad. Y me extiendo no solamente trans, sino de todas las divergencias sexuales, por decirlo de alguna manera, o por agruparlos en un grupo. Esto es una generalidad que, bueno, mucha gente peleará porque el detalle, por la nominación, por lo que representa, pero en principio ese es el contexto general. No es la experiencia de vida de una mujer trans con una pluma emocionante, transgresora, con una literatura que tiene todas las características de una lucha interna. No sé si te pregunto, Flor, porque yo un poco sí he hablado en programas anteriores sobre literatura gay y sobre este tipo de temas. De hecho, venimos del libro pasado también, La Ciudad y el Pilar de Sal. También había una cuestión ahí que pesaba mucho con lo homosexual. Y por eso te pregunto, ¿cómo te cayó el libro? ¿Cómo fue tu lectura y tu experiencia? Bueno, hay mucho para decir. Pero bueno, para empezar, creo que acá en este podcast también tratamos una novela de Camila Sosa Villada. Creo que nos pasará a todos. Que no podés evitar vincularlas como experiencias que tienen mucho en común. Y también sus diferencias, que está bueno también notarlas. Bueno, para empezar, son dos personas atravesando procesos similares en zonas geográficas también similares y contemporáneas. O sea, da la casualidad también de que tienen edades parecidas. Entonces, que atravesaron esas transformaciones en sus cuerpos hace un par de años ya. Son gente grande, digamos, que puede hablar también desde la experiencia, desde un recorrido. No es que son noveles en el mundo del travestismo. Entonces, eso les da como una perspectiva más general, una visión también más interesante, más experimentada. Y también las dos tienen la particularidad de sentirse, entre comillas voy a decir, salvadas o ajenas a la situación corriente que denuncian, que manifiestan en sus escritos. Las dos atravesaron situaciones como la prostitución, ¿no? Que son como muy comunes, según ellas explican, para este colectivo, para este grupo. Pero ambas lograron salir de esos espacios tan corrosivos, tan agresivos y encontrar espacios de trabajo o de vida como más sanos. Y bueno, y eso las pone en un lugar como de privilegio dentro del espacio que representan. También creo yo que una particularidad que es interesante de estas dos expresiones, porque en realidad Camila Sosa hace una novela primero, después, bueno, escribe cuentos. Y en el caso de Claudia Rodríguez, que es la que vamos a tratar hoy, me parece que ahí no hay un formato tan claro, ¿no? Ella juega con distintos géneros, también son expresiones que circularon en un formato de fanzine, que son esas publicaciones como más precarias, y bueno, y más libres también, porque me parece que a veces el formato de libro te clausura ciertas posibilidades y ella como publicaba ella sola lo que ella quería, lo que contaba, lo que le pasaba, de la manera que se le cantaba, digamos, sin un editor atrás. A veces eso da un espacio de libertad que permite experimentar. Sí, sí, comparto, comparto contigo. Y también entiendo que esta cuestión del rompimiento de la forma, sobre todo en la narración, también es muy común en ciertos tipos de literaturas que sobre todo quieren evidenciar la marginalidad o, viste, como ese lugar lejos del centro, que también se hace a través del lenguaje, que también lo veíamos, por ejemplo, en Panza de Burro. Es una forma en la que la pobreza se expresa rompiendo el lenguaje. Y acá, Claudia también hace como una muestra de toda su posibilidad escritora a partir de la mezcla, de la poco ortodoxia, que por ahí, claro, tú decías, tú hablabas de Camila Sosa, ella tiene como una linealidad, por lo menos en las malas, más convencional en cuanto a que se encierra en el género novela. Pero también pensaba en Reinaldo Arenas, que también él, sobre todo, su característica principal es hablar de la homosexualidad, también de la política, pero también hay como una necesidad de hacer evidente el recurso, de que haya cierto barroquismo en la forma en que está contada, porque también la forma de vida es una exageración. Claudia cuenta, ¿no?, como los artilugios que usan, las travestis en su generación, el cabello cada vez más largo, cada vez más platinado, cada vez más teñido, las tetas cada vez más grandes, los tacones cada vez más altos, la vulgaridad cada vez más atravesada por el maltrato de la sociedad. Y claro, entonces esto es lo que termina siendo un denominador común en libros que terminan evidenciando una lucha militante específica, porque también lo vemos en Pedro Lemebel, también lo vemos en Néstor Perlonger, hay una alineación en el estilo que convive con el contenido, porque acá también es claramente autobiográfico evidenciado, ¿no? Yo sé que hay todo un debate en relación con la literatura del yo, de la autoficción, pero lo que busca, necesita y logra Claudia es poner en el mapa la experiencia travesti, que ella también lo dice, ¿no? Es una lucha constante que alguien que sea travesti, porque ella lo nomina travesti, porque también podemos hacer todo un debate, ¿no? Hoy sería transexual, pero ella lo nombra, ella dice travesti en la mayor parte de los fanzines, y lo que quiere es poner en el mapa la experiencia travesti escrita por una mujer travesti, y lo logra muy bien, lo que pasa es que sí suele ser muy cruda, porque de eso se trata su vida, que también me recordó a una recomendación que tú me hiciste hace muchos meses, que es la serie española Veneno, que también es una mujer que tiene una infancia parecida a la de Camila Sosa en Las Malas, o al personaje, y a la de Claudia Rodríguez, es un niño afeminado que es muy excluido, pero que desde ya, desde su infancia, el estigma lo atraviesa, y eso viene un pañado del estereotipo, de la discriminación, del maltrato sexual, del maltrato familiar, de la soledad, de la exclusión, entonces es como la experiencia común de un colectivo, y por eso este libro, lo que me parece más interesante, que ella lo lleva y lo evidencia muy bien, es tener una voz colectiva, es hablar de una experiencia compartida, que se necesita más allá del factor médico, del factor político, del factor cultural, no, es una cuestión que se convierte en literatura, pero que va atravesada por muchas otras escenas, por muchos otros factores, que genera sensibilidad, me parece que eso me pasó, me identifiqué mucho, me dolió mucho, y digo, claro, o sea, uno no se puede alcanzar a imaginar el dolor que alberga una mujer como Claudia Rodríguez, me parece que en Claudia Rodríguez, bueno, cuando vuelvo a los puntos de contacto que hay, en Camila Sosa y Claudia Rodríguez, me parece que también por ahí es el germen de algo como un subgénero en la literatura, todo esto, todas estas experiencias, primero porque, bueno, una cosa que charlábamos la otra vez, o dejamos abierta hacia el final del programa, que era por qué, por ejemplo, hablar de homosexualidad es tema solo para los homosexuales, y no para un escritor cualquiera, que ponga como protagonista, bueno, ahí hay algo que habla de la emocionalidad, pero también de cómo se vive esa situación, o esa condición, o como le llamemos, digamos, o esa elección, en un entorno que por ahí responde, que responde, o sea, que no le es indiferente, si estas experiencias hacen, construyen, y narraciones que resultan conmovedoras, atractivas, interesan, es también porque están ocupando todavía como un lugar muy postergado, y eso nos llama la atención, entonces también sería interesante que se hiciera ese trabajo, que tal vez lleve años, que tal vez se logre, capaz que en 20 años esta conversación queda totalmente anticuada, dicen, pero si tienen una vida totalmente normal, y ya se deje de hablar del travestismo, de la transexualidad, asociado a condiciones marginales, a la minoría, a la prostitución, sí, bueno, estaremos esperando que ocurra eso, a mí lo que más me parece también atractivo, es como también con Claudia Rodríguez, al igual que habíamos visto también con Camila, hay una apropiación de la cultura también, en este gesto, en el hacer un fanzine trans, un fanzine que, bueno, si bien ella habla como, tiene una primera parte en la que describe qué es un fanzine, y se coloca ella un poco en ese lugar de la marginalidad, describo en un fanzine, porque yo soy quien soy, dice así, una pequeña reflexión al principio, producción precaria de autogestión, que desobedece a las omnipresentes industrias culturales, producción a la que se le puede llamar despectivamente como fanzine, una producción del fracaso, sin editorial, como que ella se ubica siempre en ese lugar desde el margen, y del ser contestatario, de la respuesta a esa sociedad que no te da un lugar, pero aún así el gesto es de apropiarse de la cultura, de esa cultura que es el gesto que hacía, o que habíamos reconocido también en Camila, de, bueno, este gesto de decir, esta cultura me pertenece, en Camila habíamos visto un montón de elementos de la literatura, de la literatura local, de la literatura internacional, que aparecían en su obra, como alguien que se adueña del realismo mágico, que dice, yo también puedo escribir realismo mágico, yo también puedo poner un personaje trans a atravesar situaciones en contextos de la Patagonia, en contextos de porteños, digamos, como haciéndose cargo de que esta cultura también es mía, y me parece que acá está la misma cosa, hay un montón de gestos, porque es una compilación, de escritos, y cada uno tiene su línea, y son líneas distintas, que coinciden en cierta medida, pero que no construyen una narración única, como en el caso que habíamos visto de Camila Sosavillada, pero sí está ese gesto de, bueno, yo también puedo escribir fanzines, yo también puedo hablar de mi experiencia, puedo compartir, puedo construir poesía, puedo hacer circular elementos de la cultura, y ser parte de eso, ¿no? Sí, es que también es cierto que Claudia hace una autocrítica y una crítica a la cultura muy específica, que tiene que ver también con el clasismo, con la jerarquía social, en unas, claro, yo nunca lo había pensado así, y ella dice, bueno, claro, está en un punto donde estábamos en la lucha para que tuviéramos fondos, las mujeres travestis para, por ejemplo, combatir el VIH y poder protegernos y vivir mejor, los que hablaban por nosotras eran los hombres homosexuales, porque eran los que tenían educación, porque por ahí un gay, si fue a la universidad, tenía la cara, entre comillas, respetable, tenía el lugar cultural o la formación más respetable entre todos, a través del hombre gay, y ella también creo que hay una cuestión de que ella se interesa mucho por construir un discurso, por hacer un desarrollo intelectual de su propia experiencia, o sea, un poco por emular o acercarse a la idea o al discurso que debería manejar alguien, entre comillas, respetable para, entre comillas, acceder a los beneficios del Estado de manera más directa, o sea, fingir que uno es una persona de bien, o culturalmente elevada para uno poder acceder, o sea, es como negar la propia marginalidad y la pobreza, tratando de emular a los privilegiados, es que claro, es muy difícil entrarle al discurso, pero no sé si la idea se entiende, ella se vuelve una escritora, una escritora notable, porque su narración es atractiva, porque entiende los recursos, o sea, no es una declaración de intenciones y de dolor, hay todo un proyecto literario completo y absoluto, es más interesante que un montón de libros publicados de personas formadísimas en literatura, y esto lo hace una mujer que lo que quiere es expresarse y usa todas las herramientas de la, entre comillas, alta cultura, no sé si se entiende, Flor, lo que quiero decir, o tú puedes reforzar un poco porque me siento enredado. También con eso que decís es cierto, ahí queda como una cosa que se revela un poco en el título, pero que la subrayaste vos, no sé si con intención o sin, que es la cuestión del cuerpo y de la apariencia, porque hasta ahora cuando hablábamos de literatura que trata el tema de la homosexualidad, veíamos esta cuestión de disimular, y de lo duro que era tener que tener una doble vida, o hacer una vida que socialmente fuera aceptada y esconder deseos, pasiones o reprimirlos, claro, cuando se es travesti no se puede hacer eso, porque la verdad está revelada en el físico todo el tiempo, y además no siempre, y en realidad habría que decir que en la mayoría de los casos, no se tiene acceso económico para encima hacer, no sé, operaciones muy cuidadas y muy prolijas, y no sé qué, si es que hubiera esa intención, porque también me llamó mucho la atención que muchas veces ella decía, yo me agrandé las tetas porque los clientes me la pedían, como que había también una disociación entre lo que ella necesitaba para ser feliz, y lo que se sentía demandada en todo caso, o sea, tampoco me queda claro que su intención fuera verse como una mujer biológica, no sé cómo decirlo. Se busca una apariencia femenina, pero sabiendo que no se va a lograr en su totalidad, porque también hay un mercado que satisfacer, y el mercado es la prostitución, es lo que ella dice, entonces en un punto empiezan a entrar en una especie como de submundo, en el que todas atraviesan por inyectarse silicona, por inyectarse cosas para tener turbas más delineadas, senos más grandes y firmes, y eso en contra de la salud, pero también creo que en este punto hay mucha ignorancia al respecto, porque si ella habla de los 80 y los 90, hay mucho desconocimiento, hay toda una zona no explorada en cuanto a, por ejemplo, el cambio de sexo, o sea, hay toda una, aparte ni hablar de la marginalidad, porque algo que me pareció muy gracioso es que ella se burla, es irónica también de muchas cosas que le pasan, que le parecen contradictorias y que lo son, ella decía, claro, una travesti pasa por la calle y empiezan a gritarle los tipos de una construcción, a gritarle vulgaridades, y la mina escribe, y Claudia escribe, pero macho, también a ti te están explotando, o sea, también estás ahí bulteando como un asno todo el día en una construcción para llevar tres pesos a tu casa, o sea, los enemigos, dice ella, los enemigos también, o sea, los mayores enemigos son los pobres, o sea, hay una doble marginalidad, que no es una cuestión solamente vertical, sino también entre su propia clase social, o sea, es una marginalidad dentro de la marginalidad, y dentro de otra marginalidad, que es la falta de cultura, y otra que es la falta de acceso a los servicios básicos, y otra que es el trabajo sexual, o sea, uno descubre con esto que la experiencia travesti de muchas mujeres en los ochentas, y en los noventas, y en los setentas, es realmente como muy estereotipada, ¿no? Tiene muchos elementos en los que no se adapta, no cuadra, no encaja en casi ningún otro grupo social que pueda empatizar con ellas, y eso es la soledad, eso es la alienación, eso es la lejanía de cualquier posibilidad de armonía, de una vida, entre comillas, normal, que es lo que también comentaba Camila Sosa, ellas eran su propia familia, ellas eran un circuito cerrado, que de repente se volvían unas fieras luchando contra la policía, o contra un cliente, de repente se volvían en tremendas víctimas, golpeadas, violadas, ultrajadas, de repente se volvían en unas reinas entrando a una discoteca montadas y producidas, no hay toda una cuestión que es inimaginable, a menos que se ponga en libros como estos, que me parece el gran logro, y que me parece también una mínima expresión de algo que culturalmente se está pidiendo, o sea, más trance en la televisión, y en las novelas, y en las películas, y ojalá también estriban muchas, y estriban de manera fascinante sobre su propia experiencia, y también pinten, y también puedan, de nuevo, la ironía del mundo, también puedan desarrollar las, entre comillas, altas artes, o la alta cultura, para que tengan un lugar, en todos los espacios, y no solamente en esos lugares, no, como sin, como sin una institución, que avale la propuesta cultural, o la propuesta artística, que cada una quiera, quiera utilizar, claro, porque escritoras, es lo que me pregunto, ¿cuántas escritoras, trans, por ejemplo, podemos contar? yo, esto no me alcanza, o sea, me sobran dos dedos de una sola mano, y me parece que de eso se trata la cultura, de que haya espacio, pero que haya espacio en serio. Bueno, ahí hay un limitante muy grande, que es como lo que ya mencionábamos antes, que es el tema del acceso, ¿no?, a una educación básica, completa, porque generalmente, bueno, no sé, habrá muchas realidades, pero estas dos autoras, se fueron de sus casas, muy jóvenes, y bueno, y empezaron a, a tener una vida, muy nocturna, todo muy, muy difícil, acceder a una educación superior, bueno, a una educación media, en realidad, este, todo fue muy trabajoso, también para esta autora, ¿no?, es parte de su narración, o bueno, de esa entrevista inicial, explica como, es una privilegiada, y como, bueno, esta búsqueda de la propia voz, fue, un poco, algo fuera de lo común, e incluso, se burlaban de ella, por escribir poesía, y le decían, pero esto no es poesía, le decían sus, sus compañeras, y es verdad, rescato también, esta idea de clan, que también, eso era lo que quería decir, y se me fue antes, que también aparecía, en Camila Sosa Villada, esta cosa de, podemos juntas, o de, de algún modo, buscar, dar respuesta, a esa, actitud, negacionista, agresiva, de la sociedad, a partir de la, de esta idea de clan, ¿no? De familia trans, que, se ayudan, cuando una está enferma, cuando una está vieja, ¿no? Esta, esta cosa de, de eso, de hacer tribu, y de, de, de cuidarse mutuamente, incluso en el trabajo, de explica, enseñarse el oficio, en fin, ¿no? Hay, hay como, hay una cosa de, de contención, que, como están dadas las condiciones, en la actualidad, pareciera que es lo único, la única contención, posible, así que, eso, es cierto, también, y después, bueno, otra cosa que nombraste vos, que me parece que, que es fundamental en este libro, es la militancia, ¿no? En el caso de Camila Sosa, teníamos una historia, era una novela, hecha y derecha, ¿no? Había una construcción, de una narración, había elementos, incluso, mágicos, había una trama, muy, muy vinculada a la ficción, que, que se usaba, como, en todo caso, respaldo de, no sé, un dar a conocer, de una situación, bueno, que es la de las travestis, en la Argentina, en los 90, más o menos, ¿no? Pero en el caso de Claudia Rodríguez, hay un estilo, como, mucho más autobiográfico, enfatizado, y además, tenés también, esta idea de, justamente, la denuncia, ¿no? De poner sobre el tapete, que, que están pasando estas cosas, sin ninguna, cobertura, ficcional, si se quiere, y la poesía, también tiene ese tono, incluye también, algunas reflexiones, en poesía, bueno, todas estas reflexiones, las hace a viva voz, abiertamente, a modo de manifiesto, en todo caso, hay un manifiesto, también, incluido en su obra, hay reflexiones, autorreferenciales, de tipo, no sé, más personales, como de blog, pareciera, ¿no? Como entradas de blog, o de diario, ¿no? Unas reflexiones, acerca de, la muerte, bueno, también está atravesada, por la pandemia, bueno, conviven muchas cosas, pero destaco especialmente, toda la parte que tiene que ver con, la pobreza, en general, como que se, se sale un poco, de la situación travesti, y, como vos decías antes, ¿no? Un poco, hablar de, las condiciones, de su sociedad, la situación de, la población, los contrastes, contrastes, bueno, los choques de clases, las desigualdades, y bla, ¿no? Como que, hay una cosa más generalizada, y que está anclada, en una ideología, que ya, fue descubriendo, y que le fue interesando, y que la plantea, en la entrevista, sobre todo, ahí, hace explícita, esta, bueno, este descubrimiento, esta cuestión, con, con la militancia de izquierda, y como también, los lleva, a sus escritos, ¿no? Me parece que eso, tiene que ver también, con esa formación cultural, que fue, autoconcebida, como autodidacta, realmente, en esa búsqueda. Y, lindo que mencionas, porque tiene un fanzine, claro, dedicado a la pandemia, a la experiencia en pandemia, ¿no? Y también, bueno, es muy, es muy también crónica, cuando hablas de los géneros, ¿no? Tiene, tiene un boco de todo, y también me gusta, la referencia popular, ¿no? Este, tiene una fascinación, por Marilyn Monroe, hay mucho humor, hay también, como cierta, cierto lirismo, en muchas partes, y es una obra, que, que también es extraña, la concepción, porque es una antología, de fanzines, actualmente, se antologizan cuentos, qué sé yo, ensayos, reportajes, pero, bueno, acá, es toda una, como un armado, muy formal, de algo que arrancó, desde una, desde un lugar, completamente diferente, y eso es muy valorado, muy valorado, porque también habla de una obra, en sí, de una obra completa, de una, de todo un ciclo, de un autor, ¿no? Bien curado, como entrar a una exposición de arte, y encontrarse, con, con un rasgo de identidad, así que a mí, para mí, igual pierde ahí, no sé vos, qué te pareció, pero como que el libro, le saca un poco esa cosa de, está bien que, se hace explícita, esa transformación, se dice desde entrada, que esto era un fanzine, y que ahora está, pero pierde un poco, no, no funciona igual, me parece, que un fanzine. Sí, pero gana, cuando, cuando la intención, es la visibilización, o sea, gana lo político, porque, sí, también en redes sociales, el libro ha rodado muy bien, y ha tenido bastante buena prensa, Claudia estuvo acá, en la Feria del Libro, este año, o sea, también eso, la, un poco, bueno, no sé, viste, ya es un ícono, no, pero entonces, también, este formato libro, con esta edición tan atractiva, tiene separadores, páginas completas en negro, tiene, tiene algunas animaciones, tiene un muy buen cuidado, un buen papel, o sea, es un libro, realmente, muy lindo, también, hace que, que la catapulte, a otro nivel, en el que, puede acceder, a una mayor audiencia, a cada vez más lectores, ¿no? cuando se encuentran, con un libro, tan bien terminado, pero bueno, tienes toda la razón, lo que hoy vemos, con este libro, esta antología, de la editorial Barret, nada tiene que ver, con, como arrancó, que ella misma, lo dice ahí, ella iba, vendía esto, para poder pararse la universidad, o sea, iba de parque en parque, ofreciéndoselo a la gente, en la calle, que le compraba, estas cosas fotocopiadas, ¿no? O sea, hay también, un atravesamiento, de lo que llamaríamos, éxito, o notoriedad, o reconocimiento, de la obra, cuando se pone tan ornamental, que también es una crítica, ¿no? Al propio movimiento, ¿viste? Algo que, que tuyo lenguaje es marginal, son ideas marginales, están vuelto, en un paquete, muy paquete, ¿no? Muy burgués, y eso es muy gracioso, si se hace esa lectura, desde, desde lo paratextual. Bueno, y entrevistada, por, ¿no? Por Mariana Enríquez, ¿no? Las gran escritoras, la generación argentina, del boom, del horror, qué sé yo. Sí, ahí, ahí, ahí tiene eso, ¿no? Tiene eso de, lo que yo me preguntaba es, ¿cómo hace que, viste, cómo, cómo este libro, por ahí, además de la, porque sí hay visibilización, pero también hay una aceptación cultural en una élite de un escritor marginal, que también pienso en, en, en los poquitos casos, o sea, los poquitos casos de, de mujeres trans que han logrado una notoriedad en la cultura, y se me ocurre porque yo lo conozco, Camila Sosa Villada, Claudia Rodríguez, las Wachowski, por ejemplo, las que hicieron Matrix, la película, pero luego, viste, hay poca referencia, poca referencia, insisto, ya lo dije hace un rato, pero lo que interesa es, ir en busca de, ir a reclutar arte, en esas esferas marginales, y elevarlas, elevarlas con buenos libros, con buenas películas, o sea, con dinero, viste, invertir dinero, en artes que cuenten otras historias, que no sean las mismas, que nos, que consumimos en Bridgerton, de es como se enamoraron los burgueses, hace 200 años, ¿no? Y veo Bridgerton, es una cuestión, viste, de más, pero no sé si, si te aclara mi postura. Sí, 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 obvio, se entiende. Está bien, está bien, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con ampliar los límites de la literatura, más allá de lo académicamente, canónico, o aceptado, ¿no? o es ese gesto de adueñarse de la cultura, ¿no? Que estábamos diciendo. Sí, yo por ahí para cerrar, bueno, dos cosas, volver a la representación del cuerpo, que es como un elemento común en todos los textos que componen a su escrito, porque siempre termina hablando del cuerpo, porque el cuerpo es el elemento, el sello del travesti, me parece, ¿no? Me parece que hay, y hay una relación como de, una relación difícil con el cuerpo de uno, ¿no? en el caso de estas narraciones, por lo menos, esta cuestión de necesitar verse linda o sentirse linda, o el concepto de belleza en general, porque ella todo el tiempo habla de Marilyn, ¿no? De Marilyn como una figura, un referente en lo estético, pero a la vez se considera un monstruo, una, no me acuerdo qué expresión usa, pero son palabras muy fuertes para referirse al físico, y en general de lo que son, ¿no? Como, me acuerdo si dice monstruo o espectro, o expresiones así, habla de monstruosidad, de cuerpos monstruosos, esa es la forma en que se define la experiencia. Sí, después, bueno, otra cosa respecto del cuerpo es esto de, ¿qué quiere decir transicionar? En realidad no habla de eso, eso es lo que más me llama la atención, en realidad, ella en sus narraciones va contando experiencias, pero de un modo no lineal, ¿no? No es que arranca que era bebita, se dio cuenta de que quería ser mujer, o bla, 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 no hace ese desagregado clásico, y eso me pareció interesante, porque te da la idea de que en realidad no existe eso de transicionar, sino como que ella siempre fue esto, ¿no? Siempre fue trans, creo que en un momento dice niña trans, o cuando era un niño trans, o una cosa así, que bueno, obviamente, por ahí de bebé, nada, o de chico, de niño, se vestía como varón, pero que su concepción ya era la misma de hoy en día, y que no está esta idea de, me desperté y me di cuenta de que era, ¿no? Que por ahí es la narración que tenemos nosotras, las personas que no conocemos de primera mano estas experiencias, está esta idea de, bueno, y cuando llegó a la pubertad se dio cuenta de qué quería en realidad hacer, y por ahí ella lo plantea de otra manera, y me pareció interesante, entonces que no existe este momento de conversión, este momento en el que se empezó a vestir de mujer, y qué sé yo, ni se narra eso, no es una experiencia relevante para ella, ni le parece importante contarlo, su vida es como una línea en la que no hay una ruptura, fundamental, y eso me parece, ¿se entiende? Me pareció interesante con respecto al cuerpo, y después que cuando hay transformaciones, siempre están como asociadas a algo que no termina de ser lo que ella quería, lo que ella quería, y que también me hace pensar en estas nuevas nociones del ser transexual o del travestismo, que ya no están tan asociadas a, no sé, esta es una reflexión personal, pero las figuras travestis que son conocidas en Argentina, en realidad hay una sola ahora, bueno hay varias, pero hay una sola que es la clásica de los 90, que sigue hasta el día de hoy, que es Florencia de la B, que ahora es conductora de TV, y me parece que es un referente del travestismo de los 90, porque es una persona que quería ser mujer, y que quería tener la vida tradicional, que me parece que ahora no refleja el ideal travesti, me parece que ahora hay como otra relación con el cuerpo, que no es negar la genitalidad, por ejemplo, o no sé. Pero también es cierto que los tiempos están cambiando, esa aspiración burgués, esa aspiración social de la familia tradicional, se está desmodonando desde muchas partes, y creo que el hecho de que se pueda hablar de una experiencia más cercana a lo real, y menos a lo que yo quiero ser, y más lo que soy, que es lo que tú acabas de decir, abona, abona la libertad también de poder autodefinirse, y poder tener un proyecto personal de vida, que vaya muy en contra del núcleo, esa cuestión judio-cristiana, de la madre, el padre y los hijos, en un hermetismo controladísimo, creo que también eso tiene que ver con lo político, con la política del libro, y con esto de que, por ejemplo, en el caso de ser trans, no se es trans y aparte se espera aceptación, tratando de acercarse a lo que se espera del colectivo, o lo que se espera de una persona decente, de un ciudadano moralmente correcto, sino justamente el opuesto, la transgresión como normalidad, la transgresión como ejercicio de la libertad. Claro, eso quería decir, como que me parecía que en el gesto de travestismo inicial se buscaba como disimular absolutamente ese origen, por ahí, biológico, masculino, y me parece que en las nuevas lecturas que hay de estos procesos o de estas condiciones, se reafirma esta identidad travesti. No soy mujer, ¿no? Me parece que hay un discurso nuevo que renueva por ahí estas formas más clásicas en donde por ahí se buscaba eso, disimular que en realidad soy travesti y tratar de ser lo más próximo, lo más cercano, confundirme con las mujeres y crecer una más, y me parece que el nuevo gesto ahora es reafirmarse en esa condición que no es ni lo uno ni lo otro, es una tercera condición y que en todo caso la lucha sea poder pertenecer a la sociedad siendo lo que se es, no queriendo ser otra cosa o aparentar ser algo que no se es, ¿no? Me parece que ese movimiento es lo que también se identifica en lo que va contando ella sobre las transformaciones que se hace, sobre su deseo de no eso, de no querer ser mujer, me parece que eso lo deja bastante claro. Me dio esa sensación de que ese mensaje estaba. Bueno, sí, la verdad, un libro maravilloso que da para pensar, para abonar al debate y sobre todo al debate artístico, ¿no? Más allá de la ideología, es una forma de expresión en la que hay cabida para todos y repito, ojalá, ¿viste? Ojalá, bueno, yo sé que la literatura por ahí no es tan boga con todos los productos culturales tan en primera línea, pero es realmente hermoso encontrarse con la idea de que escritores y escritoras siempre va a haber alguien que use el lenguaje para asistir y eso también lo valoro mucho, lo valore mucho de este libro y bueno, Flor, seguimos en nuestro año de lecturas, esperamos un poco, estamos este año con mucho libro de disidencia sexual, a ver qué nos encontramos y como siempre, muchísimas gracias por estar acá conmigo hablando de libros. Bueno, y muchas gracias por mantenerte despierto hasta esta hora, yo sé que es un esfuerzo para vos, así que nos reencontramos la próxima en un horario matutino. Más acorde a mis rutinas y a ustedes no se olviden Frontra Tapas Podcast en Spotify, en YouTube, en Ivo's, en Catsbox y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.